Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa Quedan dos cámaras Se nos acaba el tiempo Creo que en la siguiente cámara podremos escapar Sigue en el juego ¡Sorpresa! ¡Lo haremos ahora! Vale, al César lo que es del César Para ser un pretio diseñado con el fin de concebir planes estúpidos Esa trampa era buena Seguro que te has dado cuenta, pero el caso es que ya no te necesito Encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas Ha encontrado el proyecto de nuevas cooperativas Es algo que se me ocurrió para librarme de los sujetos humanos antes de tu vida No era nada personal, pero sabes, es que si te mataste, era justo Bien, esta es la parte en la que los mata ¡Hola! Ahora es cuando voy y te mato Tuve un momento de inspiración Te estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé Sí, son letales, pero les falta algo Les faltaba soldarles cositas afiladas Es una obra inacabada La nos da En un futuro lograré que te disparen momentos antes de aplastarte Pero ya sabes, poco a poco Ah, y no intentes escapar de aquí con un portal Que es imposible Ah, sabe todo Espera, no podemos usar ese gel de conversión Ah, ¿qué? Gel de conversión, el que sale de esa tubería de aquí No, creo que no, estás equivocada Sí, podemos usarlo para escapar de aquí Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas hacer? Vamos a por ti Cuando te encontremos arrancaremos tu estúpido cuerpo esférico y recuperaré mi chasis No, 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 no hagas eso Quédate quieta No, 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 no No, no, no No, 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 no Vuelve, vuelve No, en serio Ven aquí, anda Vuelve, por favor Vale, escucha He decidido no matarte Pero solo si vuelves Ah, he estado pensando en los viejos tiempos Cuando éramos amigos Amigos inseparables No ven amigos Yo te decía que volvieras y tú me respondías Por supuesto Y volvías ¿Qué ha sido de los buenos tiempos? No he podido evitar fijarme en que no has vuelto Me decepcionas Oh, tengo una idea Sí, chúpate esa cepillera Vale, que empiece el duelo ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Casi! ¡Ah! Olvídame Sigue escapando Vale, es una trampa Pero no tenemos otro camino Valor y al todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, trampa! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Te están matando? Te están matando, ¿no? Matándote en silencio Oh, eso creo Puede que las torretas Puede que las torretas hayan aprendido a usar cuerdas de espiriano Eso explicaría que te maten tan silenciosamente Si te estás muriendo Si te estás muriendo Pero no estás muerta Da un pisotón Si estás muerta No lo des Da dos pisotones Si no estás muerta Vamos a repasar Si estás muriendo Pero no estás muerta Da un pisotón Si estás muerta Evidentemente No lo des Y si no es ¿Era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando? Era Ah, eran torrotos en vez de torretas, ¿no? Mira, me da igual No solo tengo los ases en la manga Pido a grande con todos Nunca he jugado a las cartas Pero pienso aprender En fin Tengo nuevas torretas No defectuosas Horta cual bóker Creo que ha ganado Tiene la electricidad Ana Preullo Tiene la electricidad Sí Un al grado Y stealth Tego Más Tego 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 Pon Tego Tego senhor Tego Tengo Tego ¡Shi Tego Troboarding ¡Shi Tego Tego Me Ah, ya veo. Muy inteligente. Y es tu cuchilla aspiratoria, maquiavélico. No. ¡Excelente! Por fin una némesis digna de mi inconmensurable intelecto. ¡Holmes contra Moriarty! ¡Aristóteles contra Placa Placinchos! ¡Quédate quieta! ¡Deja de moverte! ¡Ay, pues poco te pillo! ¡Te tenía! ¿Dónde estás? ¡Dónde has ido! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Se ha roto algo por ahí? ¡Oh! ¡Te ha matado! ¡Sería genial que te hubiese matado! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! ¡Ahora vuelvo! ¡Si sigues viva! ¡No te mueras hasta que vuelva! ¡Vale! ¡Ya, vale! ¡Weid! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!